Me van a perdonar porque soy novata en este atril y no sé nunca cuánto se puede decir o no se puede decir, pero yo lo digo. Nuestro modelo no era de incentivos fiscales, es decir, no ha sido un plato de buen gusto, pero cuando se hace una negociación, se hace una negociación. Ceden algunas cosas y ceden a otras. Incentivos fiscales aplicables en el impuesto de la renta de las personas físicas a los arrendamientos de muebles destinados a la vivienda. Por tanto, del mismo modo que a los pequeños propietarios en zonas tensionadas se va a topar en relación con el contrato anterior la posibilidad de incremento, se articulan una serie de beneficios fiscales para que les sea rentable poner el piso en alquiler.